Y se nos ha querido por eso calumnear en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que nosotros somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal concursa en el mismo lenguaje. Y saben que este es un recurso bajo y menesteroso. Dos años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registró. Y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra, que yo soy el primero en criticar. Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se le da eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla. Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Europa y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda. Como si aquí no hubiera sentido en las calles, y en las plazas de mi tiempo y de mi sacada, el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la república. Como si yo pudiera calificar la doctrina conservadora, como si yo pudiera hablar del partido conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los roberos atripizados embarrando con dos botas. Yo no cometo esas injusticias porque soy racunante de la noción moral y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio cósmico. Es que yo no soy transigente de ahora, yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el segundo año, y se desarrollaba con conveniencias para mi partido una campaña contra Marcos y Don Suárez, que cuando yo la creía injusta, el primer artículo de mi vida indefensa, no de un conservador, sino de un hombre justo, ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo digo que es creyente, que mi pluma escribió, que es un editorial del nuevo tiempo, recogiendo esa injusticia contra Marcos y Don Suárez, y me parece que soy un hombre que un día en el Consejo de Ministros, cuando un modesto y desconservador era sometido a la calumnia, por razón de sus actuaciones, y yo sabía que era injusto y que él era justo, que entró en un Consejo de Ministros, su retiro, y no se rectificaba aquello para salir a defender la honra de un unirte juez conservador, porque el hecho moral del juez conservador estaba para mí por encima de todas las demás conciencias, ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora y una objetividad liberal. Y entonces se nos ha calumniado y se por violencia. No, yo le digo que no estamos en unas elecciones, estamos en una revolución y vuelvo un incidente electoral, como piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Yo sé que el problema está en Colombia y de no caerse más o menos. Y se ha querido plantear por conservador, por obligar a conservadores y liberales, un temor satánico a la posibilidad de mi llegada al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamismo de toda la estructura jurídica y económica de este país. Como si un hombre de mi responsabilidad y de mi destudio pudiera pensar que a un pueblo se devuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil, ni más tóxil, ni más grande que este pueblo nuestro al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para un sufruz guarda personalmente un grupo. Y por eso habla, por eso desprecian las manifestaciones, por eso este conjunto inmenso de gente que me voy aquí y en todo el país nada vale, por eso se lo callan por un gran desprecio. Inspirados en Revive por Juan de Nanazolcán, que en Danilo y en la época margaziana, se han parado sobre dos siglos de decadencia para mirar deseñosamente estas mezcladas de los pueblos indoamericanos. Mentira que nosotros tenemos valores profundos. Mentira que podemos tener fe en esta raza nuestra. No nos la pueden trajar de esa forma. La estamos defendiendo y la desinteresos. Y por eso no ha bastado, o no ha servido ni con mejor, que nos llamen comunistas, cajistas, conservadores, extremistas, o costumistas, personalistas. El pueblo es superior a todas estas plenitías y sigue el movimiento en marcha y el movimiento va a triunfar. Y así como les he montado estas sorpresas tremendas, y su poderío los vamos a convocar mucho con la última sorpresa del 5 de mayo. Se ha tentado enviar a este pueblo hablándole de una especie de revolución jacobina o comunista y respetuosa de las leyes y del orden. Ellos saben que están mintiendo porque me conocen. Lo que hay es que en este país sí hay muchos inútilos en los problemas y que no se puede hablar de demagogia cuando uno los denuncia. Y es que no con las oligarquías quienes van a transformarlos. cuando uno llega un día sin teléfono donde sabe que hay hombres de 6, 2, 10, 11 millones de pesos en donde no se ha construido ni se estimula la construcción del acueducto únicamente porque esos hombres de esa fortuna le venden a 80 centavos la carga de agua a los infelices para poder comer. Y esos vendedores de agua con millones a esa pobre gente son vendedores conservadores y liberales y las pobres fallas los pobres fallas que tienen que pagar a 80 centavos la carga de agua con conservadores y liberales. Y los unos tienen todos los beneficios y no se pelean por arriba y los cuantos necesitan llegar a las elecciones entonces siembran el odio entre los de abajo para poder seguir los unos y otros vendiendo a pesar de sus millones a 80 centavos la carga de agua a los infelices. A eso lo llaman demagogia y yo lo llamo de mental justicia. Yo creo que todos son hechos anticristianos con la obligación conservadora no va a cambiar. El doctor María Nostina no va a poder desinfar. Eso va contra gente y contra Lenin y contra cualquiera. Cuando yo era ministro de trabajo peleaba con una gran empresa así de cerveza el derecho a que los obreros de comunidad tuvieran los mismos derechos de los obreros de la empresa en las demás partes de cerveza en las demás partes del país. eran obreros y empleados conservadores y liberales de Cúcuta y mientras tanto la obligación plutocrática conservadora y liberal de aquí trataba de negarle ese interés que a esos hombres a pesar de los millones y a pesar de que a la hora de entonces conservadores y liberales se unían en la justa directiva para por medio de primas para por medio de habilidades lograr que el gerente se ganara 120 mil pesos al año en este pueblo de miserables a eso lo llaman demagogia y yo lo llamo elemental justicia y yo lo llamo llamada un pueblo que está desangrándose y odiándose miserablemente para que haya una obligación plutocrática que atravese la obligación política oprima a la mayoría de este pueblo que merece mejor fuerte un pueblo como el nuestro que va a la cabeza del mundo en la mortalidad infantil lo cual demuestra un puño integrado anticristianismo y una sociedad que se olvida del cuidado del mundo un pueblo que tiene tres y medio millones de panúdicos un pueblo que tiene la deficiencia que tiene el nuestro un pueblo que tiene milion doscientos mil millones de la que tiene milion por un pueblo como el que puede darse el río pero que tiene un progreso cuando de nuevo está de sucia en ninguna cuando mi hayan cuidados dice se pensado en inglés que ha visto en la interior que han chanado bastante 14 millones en un año sobre 12 millones de capital. ¿De dónde cabe ese capital? ¿Quién lo paga y cómo se habla de riqueza? ¿Quién paga esa enorme, esa unzulera ganancia de 14 millones en un año sobre 12 millones de capital? 15 millones de capital. Desde luego la oligarcia conservadora y la oligarcia liberal se callan sobre estas cosas. Desde luego al hombre lo miren simplemente para saber cómo les produce más. ¿Les parece que es poco la ganancia que están haciendo un pueblo y de 12 familias que han cogido para aquí toda la grandeza? Mientras hay un pueblo de clase media, un pueblo conservador y liberal, un pueblo bajo, un pueblo intelectual, un pueblo profesional que no puede luchar a sus hijos, que no puede comer, que no puede pagar. Mientras tienen la lujuria variante de unos hombres que sean un nuevo candidato plutocrático porque les parece que han sido pocos los que hasta ahora han ganado. Type, aquí como decía admirablemente una de lasmetros ramas de Bogotá, de origen antioqueño. Porque las mujeres de Antioquia tienen mucho talento y saben que las virtudes de su raza como nadie, decía el otro día muy graciosamente, en esta campaña electoral, después de 50 años, la oligarquía conservadora había encontrado el bien oculto de la encíclica de León III. La encíclica va más allá de estas cosas, que yo me la conozco. Es un grito contra esa impiedad, que cuando hay este criterio en mí, entonces hablan de comunismo, de desbarracamiento de los cimientos de la sociedad y de la propiedad. Entonces, lo que yo no quiero es un pueblo desplazado, sin propiedad, en un país de ambos, que tengan el control absoluto de la misma. Demagogia son esto. Es la verdad que vosotros y todo el país que nos oye está sintiendo, saben que son los problemas de ahora. Y nos quieren mantener en la vieja manera de que nuestros campesinos conservadores y liberales de mate, y que sepan por qué, para dar espectáculos como los que yo he visto, cuando la libertad de frente en Colombia era violada, cuando a los hogares se les han iniciado, cuando el doctor Laureano Gómez tenía que salirse para el Ecuador, y nosotros teníamos el valor de levantar las palabras, no para defenderlo a él, sino a la justicia y el derecho, entonces cosa agrada en él. Todos esos campesinos conservadores, todos esos campesinos conservadores, todos esos representantes y diputados que ahora hagan el candidato, o que ahora, estaban conspirando a ver cómo comerciaban con los vencidos, los que se habían vencido, y estaban conspirando, para ver la manera de cómo se apropiaban comercialmente del hilo, porque el jefe había tenido que salir de la frontera. Que me vienen a hablar ellos de restauración moral, y de que tienen la bandera de la restauración moral. Por tantos y pequeños, que no eran el peligro cuando un liberal, respaldado por el pueblo, se adelantaba a defender a un adversario. Ellos rodeaban a los perseguidos del interés y de la justicia, porque creían que era la mejor manera de negar, ya que las nazas oligásticas conservadoras son liberales con la misma cosa contra el pueblo que la sufre. ¡Bien! Demagogia, cuando pensamos que en Colombia debe haber alguna justicia, y que el hombre es lo primero. Que no podemos seguir devorados por esta gente insatiable, que se apellida con distintos calificativos según las conveniencias. Ya lo habéis visto ahora, como algunos de muchos de los que se llaman liberales, y que están con la candidatura conservadora, claro, y eso es lo que queremos cambiar. La conciencia de los hombres, convertida en moneda de estanco para todos los tráficos más bajos. Y nosotros no queremos hablar de espalas ni de gargantias. Queremos hablar de la conciencia, y de los hombres, y de nuestra raza, y de la justicia, y del derecho, y de la fe, y del amor, y del impulso, y del mundo para realizar las cosas grandes que con este grande pueblo de Colombia se puede hacer. Demagogia, cuando uno encuentra en este país hechos inconsequibles en el territorio de Colombia. Vosotros sabéis que hay una riqueza que se llama las cajas de ahorro, es el dinero de la sirvienta, y de los choferes, y de la clase media, y de la empleada y del empleado, y del profesional pobre, y de la maestra de escuelas, conservadores y liberales. Cuando hace un año estudia el problema, eran apenas 40 millones de pesos de las cajas de ahorro. ¿Qué se les paga a esa gente? Se les paga el 3% del querer. ¿Quiénes reciben ese dinero? La gran monocracia plutocrática. ¿Y qué hace con ese dinero? Dando al 6% de manera que el trabajo de la regala, y del obrero, y del chofer, y de la clase media conservadora o liberal, le sirve a la gran plutocracia conservadora o liberal, para que les cueste el enorme esfuerzo que cuesta ahorrar ese dinero, no ganes ni un 3%, y el hombre que no lo ha trabajado, con él y con el esfuerzo de la creada del chofer, y de la clase media conservadora. Y no nos hablen de esos problemas, y no nos hablen de la clase blanca. Y no nos hablen.